Continuamos con más información. Venimos hablando de los inconvenientes del tránsito, de los accidentes, de distintas situaciones que se dan en nuestras ciudades. Hace un tiempo, a través de las redes sociales, venimos hablando también del reclamo que están realizando vecinos de la zona de Alvarado y Sastre, por lo que tiene que ver con el tránsito, alta velocidad y otros inconvenientes. Vamos a hablar con quien se ha encargado de subir a las redes sociales infinidad de videos para demostrar que permanentemente tienen que enfrentarse con esta situación. Vamos a hablar. Jimena, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, André. ¿Cómo estás? Muy bien. Jimena, bueno, cansada de la situación, decidiste hacerla pública de esta manera. Sí, porque nos encontramos con que nadie viene a dar una solución. Está cada vez peor esta cuadra. Yo vivo sobre Sastre. La vecina todavía no se vino a vivir, pero soy la única de la cuadra que convive acá ya hace año y medio. Y está cada vez peor esto. Autos, motos, camiones, terrible a la velocidad que pasan. Me tomé el atrevimiento de subir los videos porque hablé con el intendente dos veces. Entonces, quedamos en que algo iba a venir a hacer, aunque sea un lomo de burro. Le dije de hacer una zanjita, algo como señalizado para que la gente merme la velocidad, pero ya va para dos meses y nada. Nada. Pasan rápido, no sé si te ubicás en la zona, pasa gente caminando, pasa gente corriendo, la gente hace deporte, porque hasta hace un tiempo atrás era un lugar tranquilo esto. Lo que pasa es que ahora sí estoy poblando, lo que pasa es que la gente no está viviendo en mi cuadra, digamos. Soy yo la única que ve todo. Claro. Digamos, son zonas de las más alejadas que recién ahora se están poblando y que son utilizadas justamente por eso, por el poco tránsito que había, al menos. Claro, es un lugar tranquilo, la gente salía a caminar, vos podías sentarte en la vereda a tomar mate, porque es un lugar tranquilo. Pero bueno, últimamente no. Quiero dejar en claro también que no es que subí el video de este camión municipal por la persona que lo va manejando. Lo subí indignada porque si las autoridades o cierta gente tiene el privilegio o puede pasar a esa velocidad, que queda para el resto de la gente, para los ciudadanos normales. Pero no lo hice con ningún fin de nada porque vi los comentarios, también la gente enojada. Yo entiendo que estés trabajando, pero el estar trabajando no te da derecho a atropellar a la gente o pasar a cierta velocidad, ¿no? Te reprochaban que hubieses puesto en riesgo el trabajo de esta persona. Y como que el chico, el muchacho, está trabajando, que lo deje trabajar tranquilo, que me ponga a hacer algo productivo. Mi marido es camionero andando en la ruta y más de una vez anda apurado y no por andar apurado va a andar violando leyes de tránsito. ¿Me entiendes? Si tiene que ir a 60 va a 60, pero respetando las normas. Vos no podés andar adentro de la zona del pueblo a 80 kilómetros, más allá de que viva en la última luz del pueblo. No te da derecho a pasar a cierta velocidad. Como el camión de la municipalidad, como también gente normal. Camionetas, autos, motos, lo mismo que de noche, esto es cualquier cosa. Decíamos, bueno, no solamente va gente a caminar, a hacer deportes. Vos vivís ahí, tendrás... Yo tengo un nene de un año y medio y no puedo salir a la vereda porque más de una vez han doblado autos de lo que es la sastre para el otro lado, Catalina, viniendo por Alvarado, y han terminado acá en la vereda. Entonces, ¿con qué tranquilidad voy a salir a la vereda con una criatura? Y para cualquier persona, porque no frenan en la esquina, lo que es sastre y Alvarado, no frenan. Es terrible. Decía, tuviste oportunidad de hablar con el intendente. ¿Habías hecho otro tipo de reclamos antes de hablar directamente con él? Sí. Llamé a servicios, a varios números de la municipalidad. Siempre que sí, que no, que hay que hablar con... Hay que hacer una carta, pero en el mientras tanto... No me quedé quieta. Conseguí el número del intendente, lo llamé, me presenté, le dije el tema que estábamos pasando, y bueno, quedó con que nada. Algo se iba a hacer, pero primero estaba la obra de Alvarado de lo que es de Güemes hasta Labardén. Pero de Güemes hasta Sastre, es tierra de nadie. Jimena, bueno, los videos son contundentes y lo muestran. Más allá de esta situación que te reprocharon por el camión municipal, hay muchísimos vehículos, motos, autos, camionetas, camiones. Todo el mundo pasa a alta velocidad. Muchísimo, es más, cuando hablé con él, lo invité a que viniera una tarde o una mañana, un ratito nomás, a sentarse al tapeal de mi casa y que viera que no era que se le estaba mintiendo, que le está pidiendo algo, de que haga algo, por favor. Porque no... Ya te digo, es terrible la velocidad, no respetan nada. Ni siquiera los días de lluvia. Nunca se acercó nadie al lugar a, por lo menos, a ver qué es lo que se puede hacer. Nadie, nadie, nadie. Es más, me sincericé con él y le dije, Pablo, hago una zanja, porque no... O sea, en el mientras tanto hay que esperar a ver si vienen y se dignan a dar una solución. Dice, si haces una zanja y se cae alguien, la responsabilidad es tuya. Así que es, quédate callada y esperá que te toque el turno de que te solucionen el problema. En el mientras tanto, nada. Y si pasa algo en tu vivienda, la responsabilidad es de... ¿Quién? Sí. Si pasan a esa velocidad y me chocan el auto, por decirte, o no sé, llévalo a algo trágico, chocan a una persona o lo que sea, sinceramente no sé quién se hace cargo. Jimena, te agradecemos muchísimo por compartir esta situación. Ojalá sirva la nota para sembrar conciencia. Es una situación peligrosa. Vimos muchísimos videos y entendemos la situación que estás atravesando. Ojalá llegue pronto la respuesta que estás esperando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y nada, vuelvo a pedir disculpas si se sintieron molestos gente por el video, en especial quien va manejando, pero no lo hice en sí por la persona. Lo hice por el camión municipal, pero no lo hice con el fin de molestar a nadie. No es entendible. De varios ángulos lo mostré. Gente normal y gente con autoridad. Nada más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias igualmente, chicos. Bueno, Jimena, preocupada, cansada, todos los reclamos, de todas las maneras posibles, en servicio, por teléfono, le pidieron una nota, habló con el intendente, te esperó y no llega la solución. Meses. Viendo cómo por su casa pasan a alta velocidad. Vehículos oficiales, vehículos particulares, todo tipo de vehículos y a toda hora, poniendo en riesgo a quienes circulan por ese lugar. Gracias.